A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, a mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no te va a nadar Prefiero un tipotaje de ese barrio ¿Qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré Mejor olvidaré No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí, échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso.